¡Suscríbete al canal! No puede ser verdad. No podemos irnos de Manhattan. Mi hermano y su familia viven ahí, en Los Altos. Sí, tío. Es lo peor que hemos hecho. Rendirnos y largarnos así, sin más. ¿Qué imagen vamos a darle a la gente, tío? Pasa por aquí, amigo. Tenemos que asegurarnos de que estás limpio. El virus puede afectar a cualquiera. Se supone que Brooklyn está mejor. Esas putas bandas no controlan el lugar. A ver... Yo entiendo que tengamos que llevar puesta esta mierda, pero es como andar envuelto en papel, maché. Me cuesta moverme. Me siento inútil. Puedes seguir. Estás limpio. Pero no te envidio. Yo paso de meterme ahí. Me largaré en cuanto tenga ocasión. Bueno. Recordatorio. El tratamiento sintomático puede y debe revivirse inicialmente en la seguridad de sus ojos. En caso de aparición de músculas, dolores, vómitos perficientes o dificultad al respirar, viríjase de inmediato al centro médico de emergencia más cercano. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.